A estas horas de la mañana ya se encuentra preparándose el desayuno, también ya se viene trabajando para el almuerzo. El día de hoy se van a cocinar 7000 platos para todos los congresistas del MAS y PCPUEA. El día de hoy el evento, este evento nacional será a las 9 de la mañana, se dará inicio. Hoy desde las 4 de la mañana ya se encuentran preparando el desayuno. Vamos a ver pasajes de esta nota. Muchísimas gracias, muy buenos días a todo el país. Estamos aquí en los exteriores de la sede de la coordinadora de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, donde el trópico de Cochabamba, donde las compañeras, las seis federaciones, desde muy tempranas horas de la mañana ya se ponen a trabajar para recibir a las delegaciones. La alimentación, estamos junto a la presidenta de la coordinadora de mujeres, compañera María Ustedesma. Compañera María, muy buenos días. Hoy ha sido bastante esperado, ¿no? Hoy llegó el día donde se va a inaugurar y puesto que las mujeres ya vienen trabajando, no solamente mujeres, también hay compañeros que están apoyando en el tema de la alimentación. Bueno, ¿cuántos platos se va a preparar? ¿Cómo está el menú? Muy buenos días. Buenos días, hermana Sabina. Bueno, ha llegado el congreso tan esperado a nivel nacional. Nosotros como anfitriones estamos muy contentos, muy felices, pues también con mucha energía, también como puedes apreciar, mujeres, varones, aquí preparando. Ya hemos preparado un poco de desayuno, parado un poco de desayuno, que en media hora más vamos a estar sirviendo. También ya las hermanas se están preparando para el almuerzo. Hoy día vamos a invitar una sopita de arroz con su zapallo, porque también en el trópico de Cochabamba también somos productores de hortalizas. De esa manera, pues vamos a poder invitar a las hermanas. Estamos aproximadamente para cocinar 7 mil platos, pero por lo menos vamos a llegar a cocinar 5 mil, ¿no? Porque a veces es también costoso preparar, pero sin embargo lo vamos a hacer con todo cariño, como compañeras, como compañeros, y de esta forma siempre compartir por lo menos un platito de comida. Ajá. Para los tres días está preparado el menú, compañera María. Sí, hoy día empezamos sopa de arroz, a la tarde hacemos un ají de fideo, y pues para mañana también el menú, sopa de fideo, también a la tarde un seisi. Sí, el día 5 tenemos un asado, ¿no?, donde vamos a preparar para todos, ¿no? Seguramente que va a avanzar este congreso, ¿no? Estamos viendo que por tiempo y materia, porque a veces venir de lejos también cuesta, ojalá para el día 5 de la madrugada estemos terminando. Sí, este. ¿Cuántas mujeres están en movimiento de esto de la costa? En cada federación 14, 15 compañeras, y algunos también vienen a reforzar, y de manera como podemos ver, bien buena organización de las compañeras, cada uno con sus ollas, sus platos, sus cucharas, con todo estamos aquí, y de esta manera pues para poder garantizar el servicio. ¿Y ya muchas delegaciones van llegando también, no? Está muy lleno, porque ya las delegaciones están listas ya para entrar, la inauguración a las 9 de la mañana, pues vamos a estar ahí preparando también las guirnaldas de esta forma para poder hacer el recibimiento correspondiente. Bien, desde muy temprano, ¿a qué hora ya estudian un equipo? A las 4 de la mañana ya han empezado a trabajar las compañeras, y algunos ya, pues, sus copos ya están por cocer, ¿no? Entonces, ellos quieren siempre no quemarles la mano, sino un almuerzo ya un poquito más cibio, quieren invitarles, porque a veces cuando está muy caliente tampoco se puede comer, ¿no? Muy bien, muchas gracias, compañera María, o tal vez algún mensaje que quisiera dar. Bueno, lo que yo quisiera siempre pedir es que este congreso era tan esperado a nivel nacional, pues seguramente nuestros hermanos nos van a hacer seguimiento, porque sabemos muy bien que de los 9 departamentos de Bolivia, solo están viniendo delegados a trabajar, y siempre desde aquí se va a dar línea política a nivel nacional, y nacional, pues, para nosotros es una alegría, y también siempre cumplir todas las convocatorias que tenemos, y se va a desarrollar de acuerdo a la convocatoria. Realmente, quizás, por parte del gobierno han dicho que este congreso no se va a llevar, que no vayan al congreso, han preparado otros eventos y todo lo demás, pero sin embargo, la mayoría, y creo que no solamente van a llegar como hemos esperado, sino mucho más de algunos departamentos. A la puerta. Sí. A la puerta, a la puerta. Bien, en este momento se está haciendo, se está descargando los pancitos, también que ya llegaron, ¿no? Muchas gracias, compañera María. Bien, amables oyentes de la radio, así se viene trabajando todos manos a manos a la obra, en esto de preparar la alimentación, están descargando los panes para el desayuno, están también ya picando las verduras para una rica sopita que se van a servir los congresistas, así también van pelando la yuca. Bueno, nosotros vamos a hablar también aquí con la otra ejecutiva, compañera, Nora Ledesma, que hay que ir a la piscina, que hay que ir a la sopita que hay que ir a la calda y tosta en Porgorichispa, que están desde las 4 de la mañana, ¿eh? Así es, compañera, Nora y Maynaya, que no se les gusta, que hay que ir a la piscina, y que hay que ir a la calda y tosta en Porgorichispa, que están desde las 4 de la mañana, ¿eh? Aria, hermanas amigas, buenos días, y a la gente interrumpa, que hay que ir a la piscina, que hay calditos, que hay que ir a la piscina, entonces, a la gente está en Porgorichispa, y a la gente prepara la cuspa, que se ve, y a la gente no hay que ir a la piscina, que hay sopa de sapo, y a la piscina, y a la hermana Sabina, entonces, más de la piscina, más de la preparación, que hay que ir a la piscina, un día, más de la piscina, que hay que ir a la piscina, y a la gente a la hermana Sabina. ¿Aria, ascaplato, siete mil plato, ¿siempre? Aria, ascaplato, que hay que ir a la casa, entonces, tal vez, toma dificultad, pero, en la piscina, y a la gente a la hermana Sabina, no hay que ir a la piscina, entonces... Aria, hermano, sí, diferentes lugares, Manta, a gente, en la Jambu, en la Jambu, que es un congreso de sacrificio y pues son cojados un tropicorte y atienden Hay hermana Sabina más que todo siempre con las recomendaciones del hermano Evo que nos hagan cumplimiento para la Cuspa siempre visitar a su maja atienden para el hermano Evo y nosotros siempre y a la Cuspa que nos hagan cumplir con la hermana Sabina Pache y compañera Nora Liresma Ejecutiva Federación Yunga Cheparemanta Zapau Federación Caipica Sancu y compañera Ejecutiva Mamore Bulum Bulumantaf Char Barimuña compañera Yanet Imeinaya Sumap Buen día hermana Sabina estamos aquí a la radio Calza Chincoco muy buenos días hermanos estamos aquí alistando ya el almuercito para nuestros hermanos del gas al congreso que han venido así es ¿cuántas mujeres de la Federación Mamore Bulumantaf? somos 14 mujeres que han venido y también están viendo 5 varones casi total 19 somos porque ahí no somos porque ahí no estamos para pues nada listo muchas gracias gracias hermana bien de esta manera nosotros conversamos con las compañeras están las ejecutivas así mismo también los de seguridad apoyando nuestras hermanas desde muy tempranas horas de la mañana se han constituido en este lugar de la UCAEñe estamos en exteriores de la sede de la coordinadora donde está ubicado la sede de es donde se está haciendo ya el picado de la verdura 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 y verdura y verdura importante que hay congreso tal vez bastante suya pues pues la presencia y lugar federación carrasco que hay secretaria general federación compañera buen día descargas arrocitos que pega en principio siempre saludas hermana sabina agnaya 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 comunicaciones aquí como federación carrasco siempre y más solo federación carrasco sino sustante federaciones siempre trabajar seguramente que igual atender a sus compañeros ninchista entonces semana guás que dan chute que trabaja siempre central ninchis más que todo seis niente federación que congreso ninchista apacu nampas nagata somos guardias de navanches permane sabina muchas gracias entonces agnaya secretaria general federación carrasco tropical mantapai guampis ese es el panorama que se vive a esta hora de la mañana amables oyentes de la radio así vienen preparando ya la alimentación para los congresistas que vienen de diferentes lugares quien sabe algunas delegaciones se han venido desde los pasados días y pues ellos necesitan la atención se les va a dar su almuerzo y su cena para ello está preparado el menú así vienen trabajando nuestras hermanas de la región del trópico de Cochabamba las seis federaciones del trópico nosotros con este panorama retoramos